¿Te quedo el silencio? Un minuto de silencio Un minuto de silencio Es como celos ¿Son celos o reclamos, Mano Patricio? Me esta poniendo nerviosa Hasta rojo Se le fue los cachetes Aquí nos vamos a meter a serio el problema Ay Apúrese Apúrese No hay como entrar Hoy se va a enojar Don Tony Rodríguez De todas maneras Se va a hacer Don Tony Pablo Me gustó, estuvo bien chévere Le gusta la fregadera también Bueno, dice pues Ay, ay, ay Dígale molestando Que ya no la voy a ayudar Dice, oh, se puso seria la cosa Porque ahora todo es Mis papás Y mis papás Ahí se revirió Don Tony Rodríguez Que papá Tony, mamá Nancy Y luego dice Y del tío Patricio Nada Ja, 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 ja O sea que Del tío Patricio No se acuerda Ay, es un reclamo para Evelyn, ma Es un reclamo ¿Qué le quiere decir? Saludos a mi tío Ahora saludo a mi tío ahí Al tío Patricio Oye, tiene papás Tío Y tío Después falta la tía Saluda una tía y primo Ay, así que saludito hermano Patricio ¿Qué le quiere decir a Evelyn? Miren Esto está bonito Vamos pues Le tiene que decir Mire tío Bien hecho Vamos a ver Tres Dos Ay, mire tío Patricio ¿Será que me puede ayudar? ¿Verdad decirle tío Me va a quitar la ayuda? Me va a decir Por eso dice que Como se inojo Que son los papás Dice usted Y el tío Patricio ¿Qué? Ah pues La verdad Si él quiere que le diga tío Pues ya vieron que yo soy regalado Le digo tío también Ay, está fregado No sea muy regalado Se lo juro, no sea así ¿Qué piensas de eso? Que le digas tío también Jajaja ¿Qué pasa eso? Jajaja Bueno Así que Hoy ya tiene Papá Tony Mamá Nassi Tío Patricio Jajaja Estamos aquí muy alegres ustedes Muchas gracias hermano Patricio es que bueno que le pone un poco de humor usted también porque la vida es de vivir feliz yo siempre digo de nada sirve tener mucho y vivir amargado y a veces encuentro a Evelyn algo ahí y mejor no me diga a nadie por molestar es como cuando Mari me dice a veces mi amor no me vayas a grabar ahorita porque como dijiste a hoy pero es parte de nuestra de nuestra felicidad y pues ahora sí vamos a pasar al carro y nos va a acompañar ahora usted este es parte de que tú también y todos tienen familia que bueno como nuestra familia porque nos apoyan yo digo que más que su familia Sí, porque, ay, créeme que yo veo las cosas y yo primero, verdad, le tengo que agradecer a Dios porque es lo que toca corazones. Ay, ¿qué le quiere decir a su madrina, dijo usted? Es Maricel Ortiz. Amigo, corre el micrófono para acá. Porque aquí está ella, eso, marito. Saludas a ella, hermana Maricel Ortiz. Dios me la bendiga grandemente. La verdad es que siempre tenemos que incluir a Dios porque es el dueño de nuestra vida, verdad. Entonces, muchas gracias porque ya me dio una ayuda y creo que nuevamente otra. Dios me la bendiga grandemente y Dios bendiga a todos los que nos han apoyado. Que siempre he dicho que por nombre, pues, son muchos. Y Dios los bendiga grandemente porque yo sé que el dinero cuesta ganarlo, pero Dios toca corazones y se despojan de algo. Que a ustedes les sirve, pero a ustedes por ayudarnos, verdad, no compro para ustedes lo que lo envían hacia nosotros. Dios los bendiga, les mantenga con salud grandemente a ustedes, a sus familias. Y que Dios bendiga a todos, a todos los que nos ven, muchas gracias, bendiciones para todos. Yo estaba pensando de dicha que era hermana Maricel, si no hubo cuando yo dije, si no es admirador, hubo ya lo he visto. Quería oír, no, tranquilo. Ya no perdí, 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 ya no perdí. Bueno, pues también aquí tenemos a la muchachona ahí. Porque solo somos nosotras dos porque en realidad él con su familia, el otro que vive en Santa Barbara con su familia. Y él, cuando él puede, él me ayuda, él me echa la mano. Pero creo que no puedo acudir tanto a él porque él tiene sus gastos también, verdad. Entonces, gracias a todos porque yo les agradezco mucho porque creo que hasta la carita de Doris cambia cuando ella ve que nos mandan algo. Es la única que tengo yo a mi lado, pues. Y ella se alegra cuando nos regalan algo. Muchas gracias, muy agradecido con todos. Ay, ay, bueno pues Doris, tú quieres hablar también. ¿Cómo se llama la hermana Maricel? Pues bendiciones, hermana Maricel, a usted y a toda su familia y a todas las personas que nos miran. Pues que Dios la bendiga a usted grandemente por, no sé, que nos haya mandado. Y la verdad que le agradezco bastante de todo corazón. Que Dios la bendiga siempre y bendiciones para usted y para toda su familia. Muy bien, hoy sí, ya vieron. Ya estaban pensando mal cuando les dije, bueno, compáñenme al carro. Pero ella me iba aquí, ¿y esta qué? Y cuando Evelyn se rió, ya bueno, este Pablo, ¿qué? ¿no? Nos va a ir a pasear con nosotros. Sí, imagínate. Así que no piensen mal. Aquí todo es como un propósito, pero le entramos de esa manera para estar alegres. Sí. Así que, bueno, y sí, vamos al carro entonces. No, mi amor, porque tú sabes, tú sabes, qué es lo, cuáles son las cosas que vamos a entregar. No sé si son los primeros, son de aquí, no es como de aquí, de aquí son. Sí. Por ser los primeros, qué rico. Hoy van a ser poquitos los que se botó, toda la tapa que hay allá. Pero estuvo mejor, fíjese, para evitar que se le arruine su casita. Las láminas se arruinan. El limón está lleno de limones. El limón está lleno de limones. Evelyn, parte del hermano Patricio. De parte de mi tío Patricio. Dígale tío en serio. Si me quiere adoptar como sobrina, bienvenido sea. No importa. Vamos a seguir por acá. Acá dice Alma. Muchas gracias. Este es de parte de Maricel. Y acá dice Alma también. Si aguantas, si no me la llevo yo. Este es de parte de Maricel. Y otra donde diga Alma. Siguite a mí. Y aquí hay otra que dice. Empújame esto. Alma y Evelyn. Y esta. Esta es de parte de Maricel. Y la otra que dice Evelyn. Y... Alma. Amar, esta. No esta vez, esta. Ahí dice Alma, Amar. Así es. ¿Y esas que ahí tienen? Ellos tienen otro nombre, todas. Bueno, eso es todo. Esto tiene otro nombre. Esto no tiene nombre. Estos creo que van para otro lado. Sí, estos van para otro lado. Así que, gracias hermano Patricio. Gracias hermana Maricel. Vamos a pasar. Y vamos a ir allá adentro a dejar esto. Claro que sí. Vamos para otro. Acompáñenos. Mi amigo. No estoy pensando algo. Bueno, esto es de doña Alma. Sí. Doña Alma. Alma. Y esto de Evelyn, Amar. Así es. Muy bien. Y dirá Evelyn ahorita, Híjole, se me acabó la venta de huevos. Jajaja. 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 Jajaja.